Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenzi y esto es una especie de, ya sabéis, de nota informativa, un Pesenzi informa como aquel que hice aquella vez diciendo que me iba y básicamente viene a ser para decir lo mismo, me voy. Me voy unos días y me voy a Ámsterdam, no voy a tener acceso a internet desde allí, a partir de mañana, día 27 voy a estar desaparecido, mañana miércoles 27 de marzo y volveré al país el lunes 1 de abril, pero no recuperaré, digamos, la normalidad, la actividad normal hasta quizá pasados un par de días porque necesito un poco de tiempo para reajustarme, voy a estar muy ocupado a la vuelta. Y voy a necesitar esos días, sí. Pero la buena noticia es que mientras no esté, seguirá habiendo vídeos todos los días gracias al programador de YouTube. Se publicará un vídeo cada día sobre las 7 de la tarde, sobre las 7 no, a las 7 exactamente, como lleva pasando todos los días. Así que sí, muchos no notaréis mi ausencia. Y simplemente aviso porque no voy a poder responder comentarios ni mensajes privados, tampoco va a haber anotaciones en los vídeos o no los incluiré en las listas, pero supongo que eso a nadie le importa en realidad. Así que simplemente si me escribís que sepáis que no lo voy a ver hasta que vuelva. No voy a tener internet, voy a estar bastante aislado. Y si en algún momento me conecto a internet será desde mi teléfono, no voy a hacer gran cosa entonces. Así que sí, dadme esos días, os contestaré a la vuelta. Y la parte irónica es que habrá vídeos mientras no esté, pero no tengo vídeos preparados para cuando vuelva. Voy a estar bastante ocupado, la verdad últimamente lo estoy, y no puedo prometer que vaya a haber vídeos todos los días. Quizá me salte alguno, pero de nuevo, dadme ese descanso, dadme ese tiempo para volver a adaptarme. Ya sabéis que en cuanto pueda volveré como siempre. Y además a lo mejor me las apaño para continuar. Siempre digo que no va a haber vídeos un par de días o que voy a faltar y luego siempre termino haciéndolos. Porque al fin y al cabo me gusta y si saco tiempo pues lo haré. Es de lo que se trata. Y bueno, como siempre, aunque no me guste contar mi vida, pues aprovechando estos vídeos siempre me centro en decir un poco de qué tal va el canal o cuál es el estado actual de las cosas. El canal va como siempre, en realidad no creo que haya grandes noticias. Hace poco ha pasado la barrera de los 600 suscriptores. No sé cuántos tendrá exactamente, pero la verdad es que tampoco es algo extremadamente importante. El número de suscriptores en YouTube es solo una cifra simbólica, en realidad no tiene importancia. Lo que importa es el número de visitas y en cuanto a las visitas lleva estancado mucho, mucho tiempo. Pero, como sabéis, hago esto por diversión. Así que no creo que suponga un problema exactamente que no crezcan las visitas. Sé que hay gente que siempre está ahí. Muchas gracias por estar ahí. Sé que hay gente que viene y va y obviamente es normal, según lo que les interese. Y bueno, sí, las cosas están como siempre. Aunque veáis crecer el número de suscriptores, eso no cambia nada. Y en cuanto a planes futuros, pues de nuevo, como siempre, son los mismos. Seguiré jugando los juegos que sigo jugando, seguiré jugando The Binding of Isaac y quizá lo termine algún día. Y seguiré intentando hacer Probando Probandos. Odio ese nombre, no sé por qué llamé a esa serie de vídeos Probando Probando. Es un nombre estúpido. Pero, en fin, sí, así los llamé. Y me gustaría, siempre lo digo, me gustaría hacer más, es lo que más disfruto haciendo, digamos. Más que jugar normal, me gusta hacerlos Probando Probando porque enseño esos juegos a la gente. O simplemente, no quiero decir que la gente no los conozca, pero es una forma de mostrar juegos, es una forma de hablar de nuevos lanzamientos, sobre todo eso de juegos indie. Y muchas veces me recomendáis que haga Probandos Probandos de juegos que han salido hace tiempo y de juegos que no son independientes, que a lo mejor son superproducciones. Pero soy un youtuber pequeño, no tengo acceso a los grandes lanzamientos que acaban de salir y no puedo dejarme un montón de dinero en hacer Probandos de juegos que acaban de salir y que cuestan 60 euros, por ejemplo. Tampoco tengo acceso a versiones de prueba y demás muchas veces, aunque hay veces que sí, intento hacerlo. Y, en fin, me estoy centrando por eso, en los lanzamientos indie son más accesibles, puedo hacerlo mejor. Y creo que es más interesante para dar a conocer ciertas cosas. Por no hablar de que, en los grandes lanzamientos, normalmente el juego tarda mucho más en arrancar y, por lo tanto, necesitas mucho más tiempo para hacerlo. Y, por desgracia, son las dos cosas que me faltan, tiempo y dinero. Estoy muy ocupado, para que os hagáis una idea, tengo una media de media hora al día para jugar y la empleo en grabar. Esto hace que sea muy difícil cuando me toca grabar un vídeo de The Binding of Isaac. Es muy complicado. Y, sí, ese es mi estado actual y por eso siempre tengo miedo de tener que dejar de subir un vídeo todos los días y quizá hacerlo día sí, día no. No lo sé, pero, al fin y al cabo, como sabéis, me gusta y lo seguiré haciendo mientras pueda. Ahora, sobre los vídeos que se van a subir estos días en que no estaré, pues son vídeos totalmente normales, los que se subirían si sí estuviese. Creo que notaréis mi voz bastante tocada en alguno de los vídeos. Hay uno de The Binding of Isaac bastante desagradable y alguno más. He tenido estado enfermo, me ha afectado a la garganta y la verdad es que he perdido bastante la voz y en cuanto me he recuperado un poco he empezado a grabar para dejar estos vídeos preparados y porque llevaba bastantes días sin poder hacerlo, ya sabéis, aunque suba un vídeo cada día ni de coña están grabados al día. Y, sí, lo he hecho a pesar de que no me había recuperado del todo y eso se nota. Creo que habrá huidas masivas ante mi voz y ante algún pequeño ataque de tos que me dará en alguno de los vídeos. Y, por desgracia, ese es mi mayor reclamo ahora mismo, decir, voy, me va a dar tos en uno de los vídeos. ¡Bécilos! Y, sí, creo que, creo que eso es todo. Creo que no me dejo nada. Cuando vuelva os lo haré saber, os lo haré saber en forma de que volveré a comentar las cosas. Tendré mucho trabajo y espero continuar con los vídeos. Mientras tanto, pues, espero pasarlo bien y espero que vosotros lo paséis bien mientras no estéis. Y nos vemos a la vuelta. Cuidaos mucho y gracias por estar ahí. ¡Hasta pronto!